porque la hacha se le cayó pero no era de él eres prestado usted tiene que estar consciente de lo que a ti te entregaron o sea para que usted como dice la juventud para que usted no ande al garete por ahí y a padre se murió el diablo alábala con Dios en esta hora y usted esté consciente de lo que Dios puso en las manos de uno alabado sea Dios en esta hora amén que no es para dárselo al mundo ni para tocar para el mundo alabado sea Dios en esta hora alguien que se atreva a alabar a Dios en esta hora si no alma mía alaba la gloria de Dios en esta hora si no lo que Dios te abamo alabado sea Dios es para que tú lo utilices para la gloria y la honra del Dios del cielo alabado sea Dios alguien que se atreva a alabar a Dios aquí aleluya que fue lo que Dios te puso en las manos aleluya el ruido se estaba escuchando pero ahora no ahora lo que hay es un silencio ahora lo que hay mi amado es un silencio está entrando una preocupación a dónde está el que golpeaba a dónde está el que predicaba a dónde está el que cantaba a dónde está el que adoraba a dónde está el músico a dónde está el libre ay yo siento algo de Dios aquí alguien que se atreva a alabar a Dios pero hay un silencio tú sabes lo que pasa hermano que a Satanás no le incomoda el silencio a Satanás le incomoda el ruido a Amazoma ay Dios mío cierto poder de Dios a él no le incomoda el silencio a Satanás le incomoda el ruido alguien tiene que hacer ruido alguien tiene que a alguien que alabia la gloria de Dios va a que está ahora levante esa mano arriba y arriba